¿Qué es el Consejo de la Universidad de San Carlos? ¿Qué es el Consejo de la Universidad de San Carlos? Yo quiero destacar aquí la activa participación del alcalde en requerir estos recursos permanentemente y así estamos pudiendo financiar entonces un poco más de 2.600 metros cuadrados de obra nueva más de 563 metros cuadrados de remodelación. Creo que San Carlos, alcalde, está siendo bien atendida por el gobierno central y el gobierno regional. Yo creo que esta es una comuna que se está moviendo, que está saliendo adelante y está haciendo grande ese proyecto. Para nosotros como gobierno y como gobierno regional, además, por el motivo de mucha felicidad, poder contribuir al bienestar y a la calidad de vida de los habitantes. Gracias a todos ustedes en este tema del edificio constitorial. Y esperamos nosotros lograr, por supuesto, después de esta firma, la aprobación rápida de Constituctoría para visitar y tratar de tener, ojalá, este edificio en una primera piedra en febrero y por ahí partir en la construcción tan trasladada y que está, no nos subieron para acá, estaba allá abajo. Podría subirlo, Ramón, la foto completa. Estaba en la oficina, pero faltó subir a la alcalde. Así que muchas gracias al presidente y a todos los que se encuentran acá y los que no están y que nos han colaborado y ayudado a que esto tenga un feliz término ya parcial en esta materia que es poder firmar el convenio con el que se van a solicitar ya los recursos y aprobar la entrega de ellos recursos para la licitación y, como dije, su próxima y oportuna construcción. Muchas gracias. Gracias. Bueno, parece mentira que este papelito que está aquí signifique tanto para la historia de San Carlos por muchos años, porque es un edificio de este orden que puede atender a toda nuestra comunidad y que de una vez por todas soluciones 14 ardientes y lugares donde debemos atender a nuestra gente y tanta gente humilde y tanta gente que necesita de una sola estructura donde caminar fácilmente y asesorar rápido y fácilmente, creo que no es menor y de verdad que yo le doy, pero gracias, gracias a Dios y a todos ustedes y me siento muy orgulloso de lo que se ha logrado en estos últimos trámites y especialmente en lo que significa esta firma de San Carlos. Muchas gracias. Este es un reconocimiento que hicimos en este pergamino y que dice desde San Carlos de Itigüe, provincia de Ñúboles, Chile, tierra de Violeta Parra, ciudad turística, agrícola, ganadera, gastronómica y cultural, se confiere la presente instinción al profesional de la CEPLAC de la Municipalidad de San Carlos, don Jaime Antonio Vera Landaira. El reconocimiento que haría funcionar y funcionarios en los proyectos de esta corporación, en especial con el de normalización del edificio consultorial de San Carlos, otorgado el 29 de octubre de 2013 en el marco de la firma del convenio con el Gobierno Regional del Vío Vida. Afectuosamente y con el mayor aprecio del Consejo Municipal, juguna de Llebría y Afura, alcalde. Jaime, con mucho cariño, reconocimiento y de verdad toda la aprecio del mundo. Años de experiencias. Saludos señores consejeros. Saludos. ¿Por qué hacen eso? Señores consejales, estimados amigos que están acá. Felicidades para todos Mario